No te voy a preguntar lo de siempre, que si estás contento o que no, porque me imagino que sí. Sí me gustaría preguntarte qué has pensado cuando Majewski ha hecho ese último lanzamiento, se ha quedado en 2050 y tú ya tenías la plata al cuello. ¿Qué se te ha pasado en ese momento por la cabeza? Bueno, pues una satisfacción muy grande. Es cierto que ya venía a estar muy contento cuando sabía que había quedado ya tercero, mínimo tercero, pero bueno, cuando se confirmó que Majewski no me adelantaba, pues bueno, una felicidad súper grande. Son muchísimos años los que llevamos peleando por esto y bueno, quedar por encima de Thomas, doble campeón olímpico y por debajo de David, pues para mí es de las cosas más felices de mi vida. ¿Y qué te decía tu entrenador a lo largo de la competición? Porque has empezado con un 20 pelados y de repente te has ido ya a una marca seria. Bueno, él me conoce, me conoce mucho. Sabe que el primer intento, aunque uno esté bien, pues bueno, siempre va un poco tenso y pues eso, recordarlo. Que tenía que estar tranquilo, que tenía que estar sueldo, que tenía que hacerlo como estaba haciéndolo calentando, que eso es importante y aunque parezca obvio, pues bueno, es importante que el entrenador te lo diga. Y después tiro a tiro, pues bueno, me decía que tenía que seguir en competición, que no me conformara y que por qué no, que peleara por esa medalla que tanto habíamos soñado y al final pues ha conseguido. Y por último, bueno, has conseguido este año dos cosas. En España tenemos un mito del lanzamiento de peso que se llama Manolo Martínez, y es un mito y lo va a ser siempre. Este año has conseguido dos cosas que él nunca había conseguido. Le has quitado el récord de los campeonatos, del campeonato de España, y has conseguido una medalla europea al aire libre, que es algo que él pues fue quinto en Zurich, fue séptimo en otra edición. ¿Qué significa para ti esto de ir acercándote poco a poco a todo un Manolo Martínez, que me imagino que tú de pequeño tienes sus postres en el cuarto? Por supuesto, de pequeño y de mayor, todavía lo sigo teniendo. Pues para mí Manolo lo ha sido todo, como tú bien comentas, y simplemente poder acercarme un poquito a lo que él ha conseguido o quitarle esos pequeños récords que él ha ido consiguiendo, pues para mí fue una satisfacción muy grande. Hay que recordar que Manolo lo consiguió todo, ha sido medallista en una Olimpiada campeón del mundo, y lo poco o mucho que se conoce el lanzamiento de peso es gracias a él. Yo pues bueno, intentaré que la gente lo recuerde, que a lo mejor se había olvidado un poco de esta prueba, y entre todos intentaremos seguir sumando. Pues Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias.